24-7 24-7 Haciéndoles muy buenas rimas 24-7 Aquí les traigo un buen hip hop 24-7 Si lo que me sobra es flow 24 horas 7 días a la semana Así siempre lo hacemos Y en el verso no me igualan Mucho de esto te falta Pa' llegar a compararme No importa lo que hagas El chiste es echarle Siempre pa' delante Para atrás ni pa' rajarse Hay que ser original Y nunca hay que copiarse La mirada siempre fija Hacia el objetivo No importa lo que digan A ninguno miro Yo sigo en lo mío Desde el comienzo ¿Por qué me criticas Si no entiendes lo que expreso? 24-7 Reventando las bocinas 24-7 Haciéndoles muy buenas rimas 24-7 Aquí les traigo un buen hip hop 24-7 Si lo que me sobra es flow 24-7 Reventando las bocinas 24-7 Haciéndoles muy buenas rimas 24-7 Aquí les traigo un buen hip hop 24-7 Si lo que me sobra es flow 25-7 Hagas lo que hagas Ve directo a la cima Hazte para un lado Si no mi flow te derriba No importa el camino Que debas tú tomar Lo que importa son las ganas En el verso triunfar Hablarán de ti Si te van a criticar No importa ni preocupes Eso es algo normal En la vida hay dos opciones Hacerlo o no hacerlo Todo el mundo se arrepiente Por no haberlo hecho Escúchame muy bien Yo no digo mentiras Pero el tiempo pasa Y no regresarán los días 24-7 Reventando las bocinas 24-7 Haciéndoles muy buenas rimas 24-7 Aquí les traigo un buen hip hop 24-7 Si lo que me sobra es flow 24-7 Reventando las bocinas 24-7 Haciéndoles muy buenas rimas 24-7 Aquí les traigo un buen hip hop 24-7 Si lo que me sobra es flow Ya sabes como soy Me conoces bien Todo lo que hago Lo hago siempre al 100 No importa lo que digas No me frenarás Porque en lo que escribo Siempre soy real Versos callejeros En los team Para no explotar Me conoces bien Ya sabes como soy Me gustan las rimas Las pistas es hip hop Más cuando empalagan Porque derraman flow No sé si me entiendas Pero así va a ser 24-7 Ya tú lo sabes bien 24-7 Ya tú lo sabes bien 24-7 Reventando las bocinas 24-7 Haciéndoles muy buenas rimas 24-7 Aquí les traigo un buen hip hop 24-7 Si lo que me sobra es flow 24-7 Reventando las bocinas 24-7 Haciéndoles muy buenas rimas 24-7 Aquí les traigo un buen hip hop 24-7 Si lo que me sobra es flow 24-7 Reventando las bocinas 24-7 Haciéndoles muy buenas rimas 24-7 Aquí les traigo un buen hip hop 24-7 Si lo que me sobra es flow 24-7 Reventando las bocinas 24-7 Haciéndoles muy buenas rimas 24-7 Aquí les traigo un buen hip hop 24-7 Si lo que me sobra es flow ¡Suscríbete al canal!